Y Dios ha sido bueno con nosotros en toda esta serie de hambre, ¿a cuántos les ha hablado Dios? ¿Verdad? Y saben que hoy nos toca hablar de hambre del alma Y he tenido esta prédica cada día de esta semana Como en el estómago, como en el corazón, como en la cabeza, como en todos lados Y en el primer servicio que estaba me siento ahí en primera fila, veo la palabra hambre Y yo digo, claro que el hambre, claro que el hambre importa, claro que mi alma tiene hambre Y claro que la palabra es el alimento, claro que Dios es el alimento Y saben qué es lo que pasa, que ojalá y nos pase Así como que en la vida real, tal vez no te va a gustar tanto Pero en la vida espiritual, esto es una cosa linda, te voy a decir qué Ir a un buen restaurante y que de entradita te pasen un pan delicioso Bollitos chiquititos, recién horneados, que los abres y sale el humito El olor es increíble, ¿lo están oliendo? Verdad, es recién horneado, uno es de queso, el otro tiene especias Y entonces empezás a comerte un panito, otro panito, otro panito Y cuando llega la carne, ya estás llena Y así debiéramos con la palabra de Dios Mira pues, lo que hoy pedimos al Señor que pase es que su palabra Su pan recién horneado, con ese sabor maravilloso que huele a manos de Cristo Pueda llenar nuestros corazones de tal manera que ya no quepa nada más De tal manera que cuando llegue la carne, yo ya no tenga esa hambre Lo que quiero decir es que estoy pidiéndole al Señor con todo mi corazón Que alimente hoy nuestra alma de tal manera que nos quite el hambre De todo aquello que nos hace mal Que nos quite el hambre que nos lleva a comer lo que no nos conviene Que nos lleva a beber aguas sucias Que nos quite ese hambre Y que si estoy suficientemente llena de la palabra de Dios Yo ya no voy a tener hambre Jesús dijo yo soy el pan de vida Y si mi alma tiene hambre es porque necesita más de Jesús ¿Hambre del alma? ¿Tiene el alma hambre? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿De qué tendrá hambre? Tal vez necesidad de ser vista O de ser invisible, que nadie más la vea De ser amada sin duda De ser comprendida De ser respetada Tomada en cuenta De encajar, de pertenecer Hambre Y el asunto es que el alma tiene sus necesidades También tiene sus deseos Tiene sus anhelos Tiene sus inquietudes El alma tiene hambre y sed Alex San Pedro nos hablaba el domingo pasado de la Samaritana Ya no me acuerdo si fue el domingo Pero en todo lo que nos habló Que estuvo maravilloso y lo bendecimos Sí, me recuerdo que la Samaritana pasó por ahí Pasamos por Samaria, ¿se acuerdan? Y sin duda Su alma tenía hambre Porque el hambre del alma Nos hace pasar cinco veces y media Por el mismo lugar Buscando en el mismo lugar Algo que a todas luces no está ahí Así que quizás el hambre del alma Sea la explicación de algunas cosas que me pasan La iglesia está en un lindo momento de muchos bebés En el equipo pastoral hay muchos bebés ahora Muchos bebés Y también ustedes ¿Cuántos tienen bebés así chiquititos? ¿Verdad? Mírenlos, qué alegre Así, véanlos ¿Qué pasa cuando ese bebé tiene hambre? ¿Cómo se pone? Miren, yo pregunté en el servicio anterior A mamás de bebés Y una me dijo Se pone histérica La bebita Y hasta Y hasta que le dan la pachita Se pone irritada Aburridita Así que no quiere nada Bueno ¿Cómo te pones tú cuando tienes hambre? Así Las caritas Hasta la publicidad nos dice Tranquilo Mejor cómete un No digan Aquí no hacemos marcas ni publicidad A menos que pauten El hambre El hambre parece ser Que podría tener un efecto en donde En el carácter En mi modo de ser En la forma en que soy El asunto es que Si el alma tiene hambre ¿Quién me enseñó cómo saciarla? ¿Quién me enseñó cuál es la dieta? ¿Por quién o por qué ha sido enseñada? ¿Quién le enseñó a alimentarse? ¿De qué se nutre? Y el asunto es que Es Dios El que nutre el alma Dios es Pero Si yo no dejo que Dios nutra mi alma Yo la empiezo a nutrir Y hago con mi alma muchas veces Lo que hago con el hambre del cuerpo Solo lo apago ¿Y qué pasa? Que la lleno de calorías vacías Que me dan una sensación temporal De llenura Para después Volver a tener hambre ¿De qué? De lo mismo Y me sobresfuerzo Y me sobresfuerzo Y entonces Como la samaritana Puedo pasar cinco veces y media Tratando de saciar El hambre de mi alma En el mismo lugar Y saben Como terapeuta puedo ver ahí los ciclos En los ciclos de violencia Es un pedacito de tranquilidad En medio del ciclo de violencia Solo me prepara para más de lo mismo En las relaciones Enfermizas, patológicas Con un poquito Que yo pueda sentir de algo Que se parezca A la llenura A la amor A la aceptación Es suficiente Para que yo Vuelva a dar la vuelta En el mismo lugar Y para que mi hambre De inmediato Luego de un tiempo Vuelva a tener hambre Porque esas calorías vacías Tienen esas características Solo Parecen llenarme Pero después Tengo hambre Ahora Dios es el que alimenta mi alma Y quiero que vayamos a la palabra A ver dos versículos muy hermosos Que nos hablan de esto Vamos al Salmo 107.9 Por favor Que dice Porque Él ha saciado Al alma sedienta Y ha llenado de bienes Al alma hambrienta A Dios le interesa mi alma A Dios le interesa mi hambre A Dios le interesa mi sed Y en Primera Pedro 2.25 Miren que cosa más linda Dice Pues ustedes andaban Descarriados como ovejas Pero ahora Han vuelto al pastor Y guardián de sus almas Supervisor de sus almas Obispo de sus almas La palabra que más me gusta es Guardián de mis almas ¿Sabes quién es Dios? El cuidador de tu alma No tengo que estar cuidándomela yo No tengo que estar ahí Viendo que nadie me vuelva a herir Que nadie me vuelva a hacer Que nadie Porque mi alma ya tiene Quien la cuide Porque mi alma ya tiene Dueño Y el dueño de mi alma Es quien la guarda Él es mi cuidador Él es mi guardador Él es el que está a cargo El asunto es que cuando Yo no me alimento de Dios Yo me pongo a cargo Y yo no sé si te ha pasado Pero el soliloquio El diálogo contigo mismo Es bien bonito a veces Claro Si tienes un diálogo Así como en el Salmo Como en el Salmo de David De 103 ¿Verdad? Bendice alma mía al Señor Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Pero yo no sé si te pasa Pero así no es mi diálogo interno Todo el tiempo Eso está lindo Pero en momentos difíciles En este mundo Que está cundido de miedo De ansiedad En este mundo Que nos presenta desafíos La experiencia humana Que está llena De lo que la experiencia humana Está llena ¿Cuál es el diálogo interno? Y yo te voy a decir Algo que he aprendido En medio de ciertas circunstancias Cuando Maya necesita ayuda Maya no necesita hablar con Maya Maya necesita hablar con Dios Porque me ha tocado Entender y darme cuenta Que hago las preguntas equivocadas A la persona equivocada Te voy a decir como ¿Pero qué me pasa? ¿Qué tengo hoy? ¿Y yo qué? ¿Pero qué es esto que siento adentro? ¿Pero por qué me pasa lo mismo? Y como yo no tengo las respuestas Al rato se la pregunto a alguien más ¿Qué me pasará? Y sabes Esas preguntas Se le hacen a Dios Porque no es lo mismo Estar pasando un momento De dificultad Un momento en que el alma Está inquieta y atribulada Y en lugar de Maya Hablar con Maya Porque te vamos Vamos a decir algo A ver Maya No puedes hablar con Maya Porque Maya Te metió en este pozo Si le preguntas a Maya ¿Cómo? No, ni siquiera ¿Cómo salir? Yo no sé Hay pozos En que me vi Y yo Yo no me acuerdo ¿Cómo iría ahí? ¿No te pasa? ¿Sí o no? De repente te ves en la vida Y uno dice ¿Y yo qué? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Y entonces Lo que se me ocurre Es hablarme a mí misma Y decirme ¿Cómo salimos de aquí? Y yo me digo a mí misma No me acuerdo Ni cómo vine ¿A qué horas? Por eso es terrible Que dialogues contigo Cuando necesites ayuda Pero si yo le digo Al Señor Señor ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo aquí adentro? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me siento así? Voy con el Dios Que lo sabe todo Que me hizo el alma Que comprende más y mejor Quiero que sepas Que Dios sabe más de ti Que tú Así que en Él Está toda la respuesta Toda la explicación Toda la comprensión Porque si no Me sigo dando Estos diálogos Y estas calorías vacías Que me dan Esta sensación De llenura Y empiezo A operar Desde la carencia Desde la necesidad Un alma carente He oído así A los prejus Decir Como Nidi Y saben que es terrible El alma humana Que cuando uno ve Que alguien está Nidi Pues le niego Y si encuentro Alguien que Necesita atención Ay no Atención es lo que quiere Pues no se la doy Pero cuando Jesús Encuentra a alguien Nidi O necesitado Cuando Jesús Sabe que lo que quieres Es llamar su atención Y por eso te subiste A un árbol Jesús No te dejaría Con tu necesidad Porque Jesús Está reconociendo Que eso es Hambre Jesús está reconociendo Tus necesidades Anhelos Jesús no nos deja Con esa necesidad Ahora Volvamos a ver Cómo somos Cuando tenemos hambre Inquietos Irritables Como Hambre Aburriditos Ven Es algo que él y yo Teníamos planeado Como testimonio De esto Ahora Cómo luce Un alma saciada Qué va a pasar Con el bebé Si le dan Pachita Y toma Y toma lo suficiente Qué va a pasar Qué pasa con nosotros Que después de tener hambre Comemos Cómo te quedas Es escuchar Las notas de voz A doble velocidad No me digan Que no me ven A prisa Señor te bendiga O sea Eso no es prisa Pues La prisa es como Que la llevamos Adentro A prisa A todo A prisa A todo A un mundo Donde hay preocupación Y miedo excesivo Por todo Por lo que pasa Por lo que no pasa Por lo que pasó Y por lo que no pasó Por lo que pasará Por lo que no pasará Entonces el miedo Pasa de ser concreto A ser un miedo abstracto A ser un miedo Que no puedo identificar Pero igual siento lo mismo Yo les voy a contar aquí Algunas intimidades Pues debo decir Que a mí Pues sí me dan miedo Los ratones A mí poneme lo que quieras Poneme cucaracha Lo que quieras Demonio poneme No me pongas un ratón Así pasa O sea si un ratón Entra aquí Solo que un ángel Salga a defenderme Sino que predique mochi Así Que siga mochi A mí verdaderamente O sea me pongo a sudar Todo De tal manera Que cuando vi la película Esta de Esa Ratatouille En la escena Aquella de Que están en la cocina Y pasan las escuadrías De ratoncitos Y vegetales Carnes Yo sudaba Era una cosa horrible Pero Es un miedo concreto Pero la ansiedad Es un miedo A no salir Por si hay un ratón Es un miedo A no comer queso Para no atraerlos Me explico La ansiedad Ahora eso sí La ansiedad es No está pasando nada Pero aquí sí Me está pasando Y yo puedo llegar Con Dios Y decirle Señor Mira Al parecer No está pasando nada Pero aquí adentro Padre Aquí adentro Me está pasando de todo Hambre Del alma Hambre Por ser Escuchados Hambre Por ser Comprendidos Hambre Por ser Vistos Y ese es el Hambre Que solo Dios Puede saciar Ahora imagínate Que lo busquemos En alguien más Mírame siempre Compréndeme siempre Pero si ni yo Me comprendo A mí misma Siempre Imagínense esta carga Sobre nuestros padres O nuestros hijos O nuestros líderes Nuestros pastores Nuestros amigos El novio O la novio El esposo O la esposa Imagínense esa carga Es como Necesito que seas El guardián De mi alma Pero como Si mi alma Ya tiene Un guardián En realidad La ansiedad Y esto es Algo bien interesante Porque Hace de cuenta Que Es como Pasar Agarrar un pensamiento Y pasar Meditando en él Meditando en él Y yo no sé Si te ha pasado Pero yo puedo meditar En un pensamiento Días De días ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen testimonio? ¿Verdad? En lugar de meditar En Dios Yo medito en esto En lugar ¿Y saben con quién Estoy hablando Cuando yo medito en esto? ¿Con quién? Conmigo Por eso ando perdida Pero si yo le digo A Dios Mira Este pensamiento Está aquí Desde hace Tres semanas Señor Eso es totalmente Diferente Este mundo Está convulso Es así Cuánta situación Cuánto asunto Hasta en nuestros Stickers Se nota Pero Qué bueno es Recordar Que aunque Vivimos aquí En este mundo En este mundo Como lo describimos Podemos contar Con la amorosa Presencia de Dios En nuestras vidas Podemos contar Con su pronto Auxilio En la tribulación Y con que Él es Quien alimenta Nuestras almas Y que nos da Siempre una Salida Vamos rápidamente A segunda Corintios Diez Del tres Al cinco Miren esto Espíritu Santo Háblanos Escuchen esto Pues aunque Andamos en la carne No luchamos Según la carne Espérame ahí Espérame ahí Regresale Esto quiere decir Aunque andamos En la carne En otra versión Dice No militamos Según la carne No presentamos La batalla De la misma forma Tenemos otros recursos Otras herramientas Eso quiere decir No lo hacemos Igual No alimentamos El alma De la misma forma Porque aunque Andamos en la carne No luchamos Según la carne Siguiente Porque las armas De nuestra lucha De nuestra contienda De nuestra batalla diaria No son carnales Sino Poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas Destruyendo Especulaciones ¿Qué es una especulación? Algo que me imagino Me van siguiendo Algo que yo La historia que me cuento Él Y si tal cosa ¿Qué van a decir de mí? Y si ya no me hablan Y si no queda Tal presidente En tal país Norteamericano Y si queda Otra persona Y si mis hijos No quieren estudiar En la universidad Y si no se casan Y si se casan Y les va mal Y si no tienen hijos Y si tienen hijos Y se enferman Y si Es el caos Pero dice la Biblia Que nuestras armas Espirituales Pueden destruir Esas Especulaciones Esas Imaginaciones Eso Que no está sucediendo Pero lo estoy pensando Y como lo estoy pensando Produce en mí Como que estuviera Como que estuviera Pasando en realidad Dice Destruyendo especulaciones Y todo razonamiento Altivo Que se levante Contra el conocimiento De Dios Y escuchen esto Y poniendo Todo pensamiento En cautiverio A la obediencia De Cristo Miren Aquí Yo como terapeuta A mí me explota Mi cabeza ¿Saben por qué? Porque yo he podido ver Como un pensamiento Nos pone de rodillas Y nos lleva a cautivos ¿No te ha pasado? Pensamientos Intrusivos Aquellos que quisieras Espantar de tu cabeza Y no se van Pero mira lo que dice La palabra Dice Que con estas armas Que nuestra forma De afrontar la vida Es diferente Y que es al revés Dice Si me pones El último versículo Dice que es al revés Y poniendo Todo pensamiento En cautiverio A la obediencia De Cristo Escucha esto No son los pensamientos Los que te tienen Que llevar cautivo Es al revés Y lo que dice La palabra Es que podemos Poner un alto Que podemos Interrumpir Esos pensamientos Nuestra alma Necesita paz Porque un alma Especulando Un alma Imaginando Un alma Temiendo Es un alma Intranquila Es un alma Inquieta Es un alma Impulsiva Que cuando siente Ya dijo Que cuando siente Ya hizo Pero esos pensamientos Podemos ponerlos Cautivos A la obediencia De Cristo Amén No vivimos Igual Las situaciones Límites Las situaciones Difíciles De nuestra vida Los momentos Angustiantes Y hoy quiero Llevarte rápidamente Por uno de los momentos Más angustiantes Que vivió Jesús Está en el Evangelio de Juan Y en el capítulo 2 Se pasan dos cosas En primer lugar Él dice algo Él dice esto Dice Ahora mi alma Se ha angustiado Y algo me pasa Cuando yo leo eso Porque ¿Qué otro Dios Podría entender La angustia De mi alma Si no aquel Cuy alma También se angustió ¿Qué otro Dios Conoces? Que haya utilizado Las heridas Para salvar ¿Qué otro Dios Conoces? Que conozca el dolor Que vive su pueblo ¿Qué otro Dios? Ese es un distintivo Del Evangelio Jesús dijo Mi alma Se ha angustiado Luego Anuncia su muerte A los discípulos Si lo lees Tú ves que Los discípulos Como que no terminan De entender Que en realidad Él va a morir A veces Cuando Jesús Nos habla Tampoco terminamos De entender Lo que va a pasar Pero el asunto Es que Jesús Había anunciado Su muerte Y luego ves ¿Qué es lo que hace Él en esos últimos Momentos de su vida? Y Él se dedica A los suyos A sus discípulos Él es un Dios Detallista Que prepara Una cena Santa Una cena Donde habría Alimento Pan y vino Para el cuerpo Pero pan y vino Para el alma Y lo vamos a ver Una reunión Íntima Faltan pocas horas Para que Jesús Regrese al Padre Es una despedida Ellos quizás No están tan claros Pero Jesús Lo sabe Y así vivimos También nuestros Duelos en Cristo Son temporales Pero es una despedida Pero son temporales Y entonces A veces Bueno a veces Tú y yo también Tenemos ese privilegio De vivir despedidas Aprovecha tú ahora Aprovecha cada momento Porque me ha pasado Que Me ha pasado Que era la última vez Y no me presenté Si me han pasado Pero El 3 de diciembre Del año pasado Me presenté No estaba tan segura Que era una despedida Pero Dios Si lo sabía Mi mametita Iba a partir con él Horas después Y yo pasé El domingo Ahí con ella Y entonces Tengo ese recuerdo De la despedida Yo no sé Si algunos Puedan tener Un recuerdo De una despedida Así linda Hablaba muy poco Yo le hablé mucho Oré Ella me acarició Mi cara Y me dijo esto Mi tesoro Y esas palabras Me acompañan Mi tesoro Ella fue Mi madre de crianza Es mi madre de crianza Quien me maternó Mi abuelita Se casó Con mi papá Gustavo Su segundo esposo Mi papá Adoptivo Lo amo Lo amo Con todo mi corazón El vínculo perfecto No es la sangre Es el amor Hay que amar a la familia Para vincularnos a ella La sangre no es suficiente Y mi papá Y mi papá Gustavo También tuvimos esa despedida Yo estuve con él En el hospital Y me recuerdo Que me dijo Imagínense para mí Siendo mi padre Adoptivo Me dijo esto Lo mejor Lo mejor Lo mejor que he hecho En mi vida Fue ser tu papá Y con eso tengo Pues Jesús También dejaría Sus últimas palabras A sus discípulos Y a todos aquellos Que creyéramos en él Y las vamos a ver hoy Y es algo hermoso Vamos a ir al capítulo De Juan 13 1 En el 12 Se angustió Avisó que se iba a morir En el 13 Dice esto Antes de la fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús Que su hora había llegado Para pasar de este mundo Al Padre Habiendo amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó Hasta el fin ¿Sabes cómo alimenta A Dios nuestra alma? Dándonos certeza De ser amados Hasta el fin ¿Sabes cómo te ama Jesús? Hasta el fin ¿Sabes por qué A veces no lo podemos comprender? Porque nadie nos ha amado así Porque el amor de Dios Es constante Mientras que nuestro amor Es intermitente Si me das Yo te doy Si me haces caras Te la devuelvo Si mi hijo Se porta mal Yo lo corrijo Y de repente Cambio mi forma De hablar con él Frunzo el seño Si es con mi esposo Con mi esposo Con los novios Te hago la ley del hielo Ya no te hablo Es nuestra versión adulta De la pelota es mía Y yo ya no juego ¿Verdad? El alma y sus apetitos Y su hambre De que la cosa sea Pero el asunto es que El amor de Dios Es constante Así que No me frunce el seño No me castiga Con la ley del hielo Al contrario Si me voy Me busca Ese es el amor Constante de Dios Así que Dice la Biblia Sabiendo Jesús Que iba a morir Que su hora Había llegado Para pasar de este mundo Al Padre Habiendo amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó Hasta el fin Y luego Vamos al 14 Él sigue hablando Ahí básicamente Creo que es muy lindo Que pudieras leer Todo esto Pero cuando llegamos Al versículo 14 Entonces ¿Qué pasaría después? Lavaría los pies De los discípulos Después de eso Judas lo traicionaría Luego sería arrestado Pedro lo negaría Pero él los está amando Hasta el fin Y les está dejando Estas palabras Juan 14 1 No se turbe su corazón Crean en Dios Crean también en mí ¿Qué es lo primero Que Dios me dice? No tengas miedo No vivas con miedo Que tu corazón No se agite Que tu corazón No se angustie Cree en Dios Y cree en mí Y luego les explica Donde él va Mira Yo me voy Ahí a mí Yo creo que a todos Nos agarra algo ¿Cómo así que te vas? Yo me voy Pero yo les voy a ir A hacer un espacio Y luego ustedes Van a venir Y le dice Tomás En el versículo 5 Señor Si no sabemos A dónde vas ¿Cómo vamos a conocer El camino? Le dijo Tomás Jesús le dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí Escucha El alma se angustia Cuando no ve camino Cuando no hay salida Cuando todo se cierra Y es cuando Dios dice Yo sé que no ves camino Yo soy el camino Yo sé que no hay salida Yo soy la saluda Es que aquí no hay puerta Yo soy la puerta Yo soy el camino Porque el alma intranquila No puede tomar decisiones Se siente convulsa Se siente con falta de claridad Hay gente que pasa saltando En un pie Porque es que no toma La decisión de poner el otro Y así se le pasa la vida Pero estás con Jesús Y mientras estés con Él Camino hay Mientras estés con Él Verdad habrá en tu vida Mientras estés con Él Tu vida tendrá vida Mientras estés con Él Hay salida Jesús no solo quiere ser El camino La verdad Y la vida Quiere ser tu camino Tu verdad Y tu vida Eso es lo que Jesús Quiere ser Amén ¿Qué más Nos está dejando el Señor? ¿Cómo qué alimento Nos está dando? Aquí está La guianza Y la dirección Estas son las coordenadas No teman Yo soy el camino Caminen ahí en mí Siguiente cosa ¿Qué otra cosa Nos deja el Señor? Consuelo Palabra y consuelo Vamos al 14, 15 y 16 Dice Oigan Si ustedes me aman Guarden mis mandamientos Guarden mi palabra Aliméntense de este pan Para que el hambre incorrecta Se acabe Sí Señor Mátanos el hambre A veces no es hambre Es gula Sí o no El alma también tiene gula El hambre también tiene antojos Un antojo no es hambre Es un deseo Exacerbado Porque yo quiero Solo esto No, yo no tengo hambre Y me como una manzana No, yo quiero algo De esta marca De este tamaño De este sabor De esta estatura Esto Este Esta Yo quiero servirte Pero allá El hambre Sabes que detrás De ese anhelo Hay algo más Hay un hambre De otra cosa Entonces ¿Qué le dice el Señor? Bueno, no teman Y dice Si ustedes me aman Guardarán mis mandamientos Entonces yo Rogaré al Padre Espera un momentito ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está orando Por ti Y por mí Y sabes que a la fecha Jesús ora por ti Que tenemos un abogado Para con el Padre Que Él es el mediador Que Él intercede Y que el Espíritu Santo Clama Si alguna vez Has pensado Que nadie ora por ti Jesús ora por ti Sabes que le dijo A Pedro Me vas a negar Y Pedro No, que no sé bien Pero yo he orado por ti Para que no te falte la fe Puedes entender que Jesús sabe Cuando le vamos a fallar Y ora por nosotros Para que no nos falte la fe Es que mi alma Necesita aprender A darse por satisfecha De la obra que Dios Hace en mí Yo rogaré al Padre Y Él les dará Otro consolador Para que esté con ustedes ¿Cuándo? Para siempre Escuchas El Espíritu Santo Está contigo Para siempre Para siempre Y dice Es el Espíritu de verdad A quien el mundo No puede recibir Porque ni lo ve Ni lo conoce Pero ustedes Si lo conocen Porque mora Con ustedes Y estará En ustedes Escucha esto No los dejaré huérfanos Yo vendré a ustedes No está solo No está sola Yo sigo Yo sigo Estando aquí Yo no te dejo Desamparado Yo estoy Es que aunque así Se sienta Yo estoy Y luego de eso El Señor Cierra Con esto último Vamos al versículo 27 La paz Les dejo Mi paz Les doy No se la doy A ustedes Como el mundo La da No se turbe Su corazón Ni tenga miedo Mira lo que está diciendo Si sabes Cómo siento Que dice Mi tesoro No tengas miedo Habrá camino Para ti Yo te voy a ayudar A tomar decisiones Te voy a revelar Toda verdad Yo soy la vida De tu vida No vas a estar Solo El Espíritu Santo Es tu consuelo El consuelo No es algo El consuelo Es alguien Es el Espíritu Santo Que estará conmigo Para siempre Y encima de todo Aquí está Mi paz La paz Les dejo Mi paz Les doy No se la doy A ustedes Como el mundo La da Es que el mundo No la puede dar Y nos perdemos Porque buscamos En el mundo La paz Que solo Cristo Nos puede dar ¿Sabes qué da el mundo? Anestesia Anestesia Por deporte Porque la anestesia Bien utilizada Solo te pone En mejores condiciones Para que haya Una intervención Profunda Y te sane Pero anestesiar Los dolores Sin resolverlos Hace que el alma Tenga todavía Más hambre Nos hace vivir De apariencia Anestesia 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 No No te conformes Con anestesia Jesús tiene para ti Paz Profunda Y verdadera Paz Para no engañarte Para no engañar Paz Quiero que vayamos A Filipenses 4 El 6 y 7 Porque Dios Nos habla mucho Del afán De la ansiedad ¿Por qué? Porque cuando el Señor Alimenta el alma Necesita que esté tranquila ¿Cómo luce un alma Saciada Y satisfecha? Luce Tranquila Por nada Estén afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracias Por nada Estéis afanosos Es platicar conmigo Decímelo a mí ¿Sabes qué dice Dios? Mira pues ¿Qué le falta a tu afán? Platicar conmigo ¿Qué le falta a tu afán? Recordarte que no eres huérfano Pedime lo que necesites Pedímelo Por nada estéis afanosos Sigamos con el otro Dice así Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Escucha ¿Qué es lo que la paz de Dios Va a guardar? Tus pensamientos Y tu corazón Lo que sientes Y lo que piensas Óyeme Déjame decir Que esto es salud Mental Sobrenatural La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Te va a guardar Tu corazón Y va a guardar Tus pensamientos ¿Saben que en el original La palabra guardar Yo encontré Que la palabra más Adecuada En la traducción Sería Que la paz de Dios Va a patrullar Usted se imagina Que la paz de Dios Va a estar ahí Patrullando Velando por mí Aquí que quieto Ahí Aquí yo estoy cuidando Porque quiero recordarte Que tu alma Ya tiene Quien la guarde La paz de Dios Está patrullando Ahora Y dice Sobrepasa Todo entendimiento Porque va más allá De nuestras razones No se puede entender Y la verdad Es que de repente Viene la gente Y me dice Pero explícame ¿Cómo puedes tener paz? Y tampoco se puede explicar La explicación quizás Más realista Es decir ¿Sabes qué? Hay paz Aquí Porque Jesús Está aquí Hay paz En mi vida Porque Jesús Está aquí Hay paz En esta familia Porque Jesús Está aquí Hay paz A pesar de las cosas Porque Jesús Está aquí Porque Él Es mi paz Él es el que se lleva Todas mis cargas Él es que El único Que puede decirle A mi alma Ya pasó Aquietate Tranquila Es un Dios Tan amoroso Que se acerca Y te dice A ver qué fue ¿Qué fue? Porque lloras Que te aflige Yo quiero escucharte Yo quiero escucharte ¿Qué pasó? ¿Qué fue? La paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento En este discurso Yo solo Regresemos ahí Al lugar de la cena Donde hay una copa Donde hay un pan Donde estaban Los discípulos Los que lo traicionarían Los que lo negarían Los que saldrían corriendo Y Jesús Solo les estaba Diciendo a su alma Miren Son las últimas palabras Y Él decidió Consolarlos Son las últimas palabras Y Él decidió Alimentar su alma Son las últimas palabras Y Él decidió Equiparlos Son las últimas palabras Y Él decidió Te voy a dejar esto Este legado Para que puedas vivir No tengas miedo Yo soy el camino Yo soy la vida De tu vida Aquí está el consolador No te angusties No te angusties ¿Sabes por qué Jesús dice? No te angusties Porque Él conoce Nuestras angustias No lo hagas Por ti mismo No tenés que ponerte A cargo No tenés que ir A buscar la paz Y Jesús la da De hecho Quiero que leamos Este mismo versículo Pero en la versión NTV Juan 14, 27 Y es un regalo Que Dios nos trae A nosotros Escucha esta belleza Les dejo un regalo Paz en la mente Paz en el corazón ¿Cuántos necesitan Ese regalo? Les dejo un regalo Paz en la mente Paz en el corazón Paz en esos pensamientos Que te agobian Paz en esos sentimientos Que no te dejan dormir Yo sé que se siente El vacío La sudoración El miedo Podás señalar Hacia donde te da miedo O no Pero Dios también lo sabe Es que Jesús siempre sabe Así que nos deja un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo Que el mundo No puede dar Y el mundo No te lo puede quitar No te lo puede dar Y no te lo puede quitar Así que No se angustien Ni tengan miedo En el capítulo 15 Dirá Dicen mucho Pero yo voy a decir Solo esto 15.4 Permanezcan en mí Y yo en ustedes ¿Saben qué siento? Que me dice Caminemos juntos Quédate aquí cerquita de mí Yo soy tu camino Permanece Quedémonos juntos David Pasaba por estos momentos Y también le preguntó A su alma Alma mía Después de saltos ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas Dentro de mí? ¿Por qué te preocupas? Como que Dios No nos hubiera ayudado antes ¿Por qué te abates Y te turbas Dentro de ti? Espera en Dios Confía en Dios Alaba a Dios Tu alma tiene guardián Tiene dueño Tu vida tiene Quien la cuide Dios es el que alimenta Tu alma ¿Hambre de qué Tiene tu alma? ¿Aprobación de qué? ¿Vos de qué? ¿Reconocimiento de qué? Y hay una palabra Que el Señor Me ponía para hoy Tan linda Es una palabra Que como me gusta Y es una palabra Que se usa En mi trabajo Y se llama Contención Venimos Contención Quédate ahí Porque yo soy chiquita Contención Es hacer esto Es impedir Que te desbordes Contención Es decir Yo sé Que te estás sintiendo débil Yo sé Que hay dudas Yo sé Pero ¿sabes qué? Yo no dejo Que te desbordes Yo no dejo Que caigas Y si caigo Yo te levanto Y si caigo dos veces Te levanto dos Y si caigo tres Te levanto tres Y si caigo cuatro Te levanto cuatro Contención Dios no va a dejar Que te desbordes Y si te desbordas Él te va a volver Él va a volver Todo a su lugar Su abrazo Es capaz De agarrar Nuestros pedacitos De alma Contención Quiero que leas Este versículo En Deuteronomio Porque Dios Nos está dando Mucha palabra Porque la palabra Es el pan Para que no tengamos Hambre De lo que no hay Que tener hambre Escucha esto El Dios eterno Es tu refugio Sus brazos eternos Te sostienen Con tensión Yo sé Que a veces Sentimos Que no podemos más Y es verdad Pero Él puede No puedes estar En todos lados Él es omnipresente Con tensión No te vas a desbordar Con tensión Si vas a poder Con tensión Como una madre Conteniendo un bebé Dándole confort Y eso es lo que Dios Quiere hacer con nuestra alma Hoy Porque el alma Tiene hambre De paz No importa Lo que tengas O no tengas Lo que estés pasando Lo que estés viviendo Las angustias Dios está acá Supliendo El hambre Contención El Dios eterno Es tu refugio Quiero que leas Esta frase Conmigo Esta es la verdad Del alma Es una frase De Agustín De Hipona Y dice Nos hiciste Señor Para ti Y nuestro corazón Estará inquieto Hasta que Descanse en ti Escuchas Nos hiciste Señor Para ti Mira pues Tu alma No puede encontrar En otro lado Viniste por primera vez Te voy a contar Tu alma Está hecha Para él Puedes buscar En todos lados Nosotros hemos buscado No es ahí No es ahí Nos hiciste Señor Para ti Y nuestro corazón Estará inquieto Hasta que descanse En ti El Señor El Señor viene hoy A interrumpir Nuestro miedo Con paz Nuestra ansiedad Con paz Nuestra prisa Con paz Nuestros pendientes Con paz Nuestros asuntos Con paz El Señor El Señor está aquí Ministrando De nuestra vida Tú eres Nuestro consuelo Eres nuestro consuelo En medio de cada cosa De cada situación Tú eres nuestro consuelo Tú eres Dios En nosotros Por eso Por eso podemos decir Al corazón No te turbes No tengas miedo Dios está contigo Espíritu Santo Oye porque Dios Quiere traer consuelo En medio de cada circunstancia En cada situación En medio de cada carencia En medio de cada pendiente El Espíritu Santo Está ministrando Consuelo Quiero que podamos entender Que hoy Dios Interrumpe la escena Para decir Paz Paz Almas saciadas Almas tranquilas Disfruta la paz de Dios Es un regalo Que el Señor te deja Ábrelo Paz en la mente Paz en el corazón Espíritu Santo Consuelo Consuelo de nuestra vida Consuelo de nuestros años Consuelo de nuestros días Consuelo en la madrugada Consuelo en la noche Espíritu Santo Tú eres nuestro consuelo Nuestra alma puede confiar En Ti Es como que el Señor dijera No pasa nada Aunque todo esté pasando No pasa nada Yo estoy contigo Si Tú no tienes A Jesús en tu corazón Te invitamos A que hoy Abras tu corazón De par en par Y dejes que Él Habite Y llene Y que llene Tu vida De paz A prueba de miedo A prueba de perfección Que puedas decirle Jesús Recibeme como tu Hijo Y si quieres hacerlo Repite esta oración Después de mí Recibeme como tu Hijo Yo te necesito Yo te necesito Y te necesito Una vez más Yo reconozco Mis pecados Mi debilidad Mi necesidad Yo te necesito Te abro mi corazón Y reconozco Que eres Salvador de mi vida Guardián de mi alma Yo te recibo En mi corazón Señor Recibeme Tú a mí Recibeme Tú a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!